El presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Germán Martínez Manzano, informó que este día recibieron un paquete de tres iniciativas que quedaron en la congeladora por la pasada legislatura del Congreso local. En entrevista, una vez instalada su comisión, detalló que las propuestas van desde reformas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable hasta el impulso para crear leyes como el Fomento Forestal y de Acuacultura, última presentada por el exdiputado local del PRI, Lauro Sánchez López. Martínez Manzano comentó que en próximas sesiones se analizarán dichas iniciativas para conocer si las propuestas requieren adecuaciones y trabajar sobre estas. Dijo que si bien por ley las comisiones tienen que sesionar al menos una vez al mes, el panista no descartó que pueda haber más encuentros entre los integrantes de este órgano, según el trabajo y las propuestas de los diputados.